Producciones El Pollo presenta ACTION CALP CONTRA RAJOY Para todos, mejor para mí No bajo mi vigilancia ¡Es ACTION CALP! No permitiré que arruines el país otra vez Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde Está bien, tú te lo has buscado ¡Ojo tentácolos da muerte! ¡Eso me ha doído! ¡Ahora verás! ¡Ataque de vasos y platos! ¡Tus vasos y platos no son rival para mis múltiples manos mecánicas! ¡Viva el vino! ¡No! ¡Mis manos mecánicas han dejado de funcionar! ¡Eso es porque tus máquinas van mal! Tienes que fabricar máquinas que permitan seguir fabricando máquinas porque lo que nunca va a hacer la máquina es fabricar máquinas No necesito máquinas para vencerte Tú llevaste el país a la ruina y no dejaré que vuelvas a serlo Has sido un político muy malo Y en segundo lugar, este es el país de Europa que más paro está creando Si vuelves a ser presidente, ¿cómo piensas solucionar eso? Eh... la segunda ya tal... Y en relación a la primera, no es cosa menor, dicho de otra manera, es cosa mayor Somos sentimientos y tenemos seres humanos, entonces a mí me ha dolido mucho ¡Pero si es la verdad! ¡Sois corruptos! ¡Y habéis subido el IVA de los chuches! ¿Tú piensas antes de hablar o hablas tras pensar? Pues mira, eso mismo te pregunto yo a ti La mayoría de cosas que dices no tienen sentido Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente Sí, justo eso, vosotros engañáis a la gente y les robáis su dinero Da igual, este país es mío y no conseguirás quitármelo Voy a usar mi don de la palabra para cautivar a los españoles del mundo Y que me den su fuerza para usarla contra mí ¡España es una gran nación! ¡Y los españoles muy españoles y mucho españoles! ¡No lo escuchéis! ¡Os está estafando! ¡Y los catalanes hacen cosas! ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡Toma democracia! ¡No! Fin de la cita Me ha vencido He fracasado Me muero Por fin, el país es mío ¡Españoles de España! ¡Tengo algo que decir! Haré todo lo que pueda Y un poco más de lo que pueda Si es que eso es posible Y haré todo lo posible E incluso lo imposible Si también lo imposible Es posible ¡No! ¡Acción Calm! ¡No te mueras! Dile A mi mujer Que la quiero Pero si tú no tienes mujer A ti nadie te quiere ¿Recuerdas? Oh, es cierto Vale, Rajoy Casi consigues engañarme Pero ahora te voy a derrotar con mi ataque definitivo Salto do Multiplicación do cuerpos Fusión minusválido gigante Y ahora Usaré todo el poder de los dioses Para invocar ¡Al gran Puigdemón! ¡United Paísos Catalans! ¡No! ¡No! El mundo se ha salvado gracias a ActionCalm Toma este sombrero de regalo ¡Gracias y adiós! Ta-da-ta-aaa! 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 Fin ¿A quién llama si se quema la ciudad? ¡ACTION CALP! ¿A quién llama si han atropellado al Thor? ¡ACTION CALP! ¿Quién es demino héroe con muy poco pelo? ¡ACTION CALP! ¡ACTION CALP! ¡ACTION CALP!